Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y continúan las reacciones tras la destitución de Miguel Herrera. Johnny Magallón manifestó que hay circunstancias que obligan a situaciones y asegura que las decisiones tomadas por la FemexFood fueron por el bien del fútbol mexicano. Por su parte, Juan Carlos Medina, mediocampista de Heratlas, declaró estar sorprendido por la actitud del propio Miguel Herrera. Bueno, son decisiones que la gente que está encargada y la misma voz que fue de C. María lo comentó. Son decisiones que ellos tomaron, analizaron las circunstancias, las situaciones. Bueno, siempre es triste que algún entrenador salga de su cargo, no tanto nomás de la selección, sino de cualquier equipo, pero hay circunstancias que a veces obligan a estas situaciones. Yo lo único que puedo decir o pensar es que yo respeto al señor Miguel Herrera, respeto también a las decisiones de la federación y que si le tomaste decisiones es porque ellos creen que es lo mejor para el fútbol mexicano. Lo único que puedo decir de él es que todo lo que es como persona y como técnico, yo creo que es lo único que puedo hablar de él. No puedo hablar de otra forma, porque no sé hasta qué punto sea malo, ya no sabes ni qué decir. Sinceramente, entonces la única forma de que tú dices defenderlo o de en este momento dar una buena opinión es decirlo lo bueno y que fue una reacción como cualquier ser humano lo tendría. Si te ofenden, si te ofenden a la familia, pues creo que cualquiera reaccionaría de esa forma, por eso digo, es muy difícil opinar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.